Es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que cuidar nuestra alimentación y más teniendo en cuenta que con el confinamiento no podemos hacer mucho deporte y quemar grasa. Aquí van algunos consejos de alimentación. El objetivo común de la sociedad en estos momentos es cuidar los unos a los otros, pero también es importante cuidarse a uno mismo. Antonio Escribano es catedrático en nutrición deportiva y nos explica qué alimentación saludable debemos tener para potenciar el sistema inmune y las defensas. La naranja, el kiwi, el pimiento rojo, son alimentos estrellas con la vitamina C que nos interesa muchísimo tenerlo en nuestra alimentación para entrenar esta defensa. También la vitamina D que podemos encontrar en la leche entera y... Está en el pescado, sobre todo en el pescado azul, en los huevos, en la seta, en el aguacate, en el germen de trigo, en los ácidos omega 3 que están también en el pescado azul, en el tomate. El zinc es un mineral esencial en nuestro organismo y actúa como preventivo a las infecciones del sistema respiratorio. ¿Dónde está el zinc? Está en las carnes, está en los quesos, está en la yema de huevo, en algunos mariscos, en los copos de avena, en el arroz integral, en los cacahuetes y algo que a todo el mundo le gusta mucho, en el chocolate negro. Adquiramos nuevos hábitos e incluso salgamos de ésta con nuevas perspectivas. ¡Gracias!